Muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Vamos a hacer, como siempre lo hacemos con muchas frecuencias, conexión remota con el señor Carlos Sicilia, quien tiene interesantes iniciativas desde el punto de vista de tecnología, comunicación e innovación, inclusive un emprendedor que va hoy a conversar con nosotros sobre sus ideas y las próximas acciones. Bienvenido, Carlos Sicilia, Gerencia para Todos. Gerencia para Todos, el 2006 va para su décimo y el salario, es que es tres palabras de celebración en grande. Así es. Gerencia para todas las personas que nos hayan invitado a hablar en tu programa, coño, yo no la llegué, ay, perdón, 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 vamos a parar porque se le tocó la cosa, pero nos vamos arriba. Dale, dale. Dale, vamos arriba y le vamos a hacer otro nuevo programa, perdón. Dale, dale, sigue la idea, sigue la idea. Sí. ¿Lo otro lo editamos? Lo otro lo editamos. Ok. Este, y bueno, y lo otro es que se me ocurre que para celebrar esos 10 años debería agarrar a todas las personas que hemos estado como invitado y nos llegue para luego un fin de semana con los gastos, pago por gerencia para todos. Con mucho gusto, Carlos. No creo que eso te va a afectar la final. No, bueno, si podemos surfear la inflación es posible. Por eso, por eso, pero mira, estoy muy contento de este contacto porque, fíjate, me voy a lanzar contigo a regalarte una primicia, de verdad, de verdad, porque no lo había hecho ni siquiera por redes sociales. Este, es lo siguiente, voy a lanzar un producto este domingo 15 de enero, si Dios quiere, a las 8 de la noche, gratis para todo el mundo y en vivo vía YouTube. Este, yo digo YouTube así con YouTube, porque me da la impresión de que así es que se pronuncia YouTube. Tienes razón. En Google Translate dicen YouTube, que yo lo digo así, aunque lo que sí no me gusta decir es Twitter. Twitter, hay gente que dice Twitter como si fuera con N, y yo, eso a mí no me gusta. O tuya. Twitter, Twitter, eso no me lo digo. Twitter, la T de Twitter hay que pronunciarla. Bueno, entonces el punto es el siguiente, que yo estoy lanzando un programa que se va a llamar, si Dios quiere, de este domingo, en vivo, de 8 a 9, Sicilia en YouTube. En vez de YouTube es YouTube como una versión española y en inglés como una versión española. Pero fíjate la idea, les voy a explicar cuál es. En realidad, el objetivo es el programa en vivo, en vivo entre comillas. Bueno, lo primero es que sea gratis para ustedes, que no tengan que estar pagando suscripciones como en vivo play, y todos esos proyectos, y los limites aquí con Twitter, esas cosas, sino gratis, porque nosotros lamentablemente, nosotros no nos criamos como los británicos acostumbrados a pagar por la televisión. Si tú puedes ver en la serie de Inglaterra, tienes que pagar por la televisión, así como pagan por el agua y por la electricidad, no sé si lo sabían. En cambio, nosotros jamás, la televisión siempre ha sido gratis. Entonces, yo vendo una televisión que siempre fue gratuita para mi cliente, y quiero que eso siga. Aquí tenemos un lema, gratis, cueste lo que cueste. Gratis, cueste lo que cueste. Esto está extraordinario. Bueno, sí, sobre todo, le cuesta más al que lo hace gratis, por supuesto. Bueno, y el objetivo es presentar un mínimo de seis o máximo de ocho, si lo quieres, de segmentos que van a ser una mezcla, mitad segmentos del pasado, de los tres años del programa de Sicilio de Chávez y otras cosas nuevas. Pero la idea es que el programa tú lo ves en vivo, van a haber cosas en vivo que si no las viste de ocho a nueve de la noche el domingo, no las vas a poder ver, porque no las vamos a guindar, ni a colgar, ni a subir. Pero lo que sí nos queda para la posteridad, para el rey, ya eso no pienso sacar de mi cuenta de YouTube, son los ocho o seis sketches de ese domingo. Entonces, de manera tal que lo que quiero es tener, tratar de capturar lo mejor de los dos mundos. Es decir, un feeling como el de quién quiere ser millonario. Por ejemplo, la gente sabe que si quiere burlarse de la cuerda de la cantera de animales e ignorantes que suelen burlar, quién quiere ser millonario. Oye, la única opción es verlo en vivo a la hora que lo tiene TVV, que es los domingos a las nueve de la noche. Si quieres trolear, si quieres burlarte en Twitter, etc., pues tú tienes que verlo en ese horario. Y yo recuerdo que las últimas dos veces en mi vida en que yo corrí como los Simpsons que corren para ver el comienzo de su propio programa, porque eran precisamente para ver los Simpsons, cuando los beneficios los entrenó, y para ver qué locura, cuando la primera etapa recibe inaugurado, cuando empezó, qué locura que esa primera temporada fue una maravilla. Es necesario, sí, es necesario que puedas crear ese hábito que la gente busque. Y crear esa primera, ¿qué pasa? Que hoy en día eso existe todavía porque la gente que se quiere burlar de los brutos de millonario, pues tiene que ver millonario en vivo a la hora que dice TVV. Bueno, la hora que yo estoy diciendo es ocho a nueve de la noche, todos los domingos, por YouTube. ¿Qué pasa? Que cuando se acaba el programa, los insquiches quedan ahí. Entonces, ponte tú para presentar yo la entrevista que hice contigo, antes de esa entrevista contigo, que va a quedar publicada en YouTube de por vida, yo hago una llamada telefónica en vivo con el conde de Guacharo, por ejemplo, o una conexión de Skype donde vemos al conde de Guacharo en pantalla, pero eso va a desaparecer, y te lo perdiste si no viste el programa. Te lo van a contar el día siguiente en la oficina, oye, ¿no viste qué buena noche el musical de Fulanito? ¿Oviste el musical de Lucichi? ¿Oviste el musical de Ti? El que no lo vio quedaba picado y trataba de ver la rochera la próxima semana. Entonces, bueno, ese es mi primer objetivo. Y por supuesto, les doy el consejo a todos. YouTube está monetizando y está monetizando bastante. Póngase y suba hacia YouTube, mostrando videos de lo que usted sepa hacer. Oye, muy bien. Que usted sea carnicero, que usted sea tapicero, que usted sea profesor de mandolina, sea lo que sea que usted haga, como decía mi difunta abuela Florencia Gómez Pino, hay gente pa' todo. Hay gente pa' todo. Y si usted es profesor de mandolina, y usted sube los videitos de YouTube, usted va a empezar a hacer videos de YouTube con sus videitos de mandolina. Así que, los de mandolina, hacer cosas de mandolina. Y lo que hace es un chisterito malo, vamos a dejar de ir los chisteritos. Oye, muy bien, muy bien, Carlos, porque es una máquina financiera de alcance mundial, porque hay público para todo, como dices tú. Claro, claro. Así que mira, los invito este domingo 15, 8 de la noche en YouTube, métanse por mi Instagram y mi Twitter es Sicilia, estando en cualquiera de los dos va a estar la información detallada y mi cuenta, creo, en YouTube, porque no me acuerdo, es Sicilia. Yo te metes en YouTube, punto con el Slack, es Sicilia, ahí debería salir mi cuenta de Twitter y ahí, de YouTube, perdón, y ahí debe estar el link para poder ver el programa en vivo, primero de... Y por cierto, oye, el que habla inglés, le recomiendo una maravilla, el mejor servicio de noticias en vivo, en YouTube del planeta, para noticias internacionales, Sky News Live, que son de Estados Unidos, de Inglaterra, es la competencia de la belleza del hombre, pero qué maravilla de trabajo, métanse ahora mismo para que se queden locos, Sky News Live, mi recomendación de hoy, que por supuesto va de alto, porque en el programa nuevo, también voy a hacer recomendaciones como si es Sicilia, muchísimas gracias, Carlos, muchas gracias, Carlos, esto es herencia para todos, Carlos, no te vayas, no, no, tranquilo, me gustaría que hiciéramos otro, estos son unos, estos son... Ok, quiero que me hables, fíjate, quiero que me hables, me interesa inclusive a mí, y estoy seguro que le va a interesar a mucha gente, este, tú sabes que también en Facebook, también puedes hacer transmisiones en vivo, esa no me he metido, no sé cómo hacerlo, no, pero... Yo estoy igual que tú, yo estoy igual que tú, pero tengo entendido.